Otro de los ejemplares que estará compitiendo en este clásico Antonio R. Matos lo es Lady Ruma. Con un total de cuatro salidas y dos victorias, Lady Ruma viene de caer en su último compromiso frente a Señorita 27. Uno de los asistentes del entrenador Edwin Texidor Jr., Elri Santiago, nos mencionó que entiende que uno de los factores que pudo haber afectado a Lady Ruma lo fue el poco tiempo entre carreras. Sobre este y otros aspectos, Elri Santiago nos mencionó lo siguiente. En realidad no nos gustó la carrera y pues la llegó a ser cansado bastante, puede ser el tiempo que estuvo, parece no está acostumbrada, no se acostumbró a correr tan frecuente, puede ser que se haya cansado, pero ya terminó bien cansada y a nadie nos gustó la carrera porque entendíamos una mejor labor de ella. Me gusta la distancia, al entrenador, al dueño le gusta, todo, hasta el mismo yogui que no lo va a poder montar también porque ahora no sé si sabes que Javier Santiago va a ser el que la va a montar. Y todos tienen fe en la llegó en las distancias, tenemos fe en que ella pues haga mejor en las distancias, corra más calmadita. Sí, yo entiendo que sí, que ella lo va a hacer bien en las distancias. La más preocupante así para mí es la de Jorge Pérez, Copa de Oro, sí, esa tiene un buen físico, ya corrió bien, ya no ganó. Y pues entiendo que es a la que hay que derrotar. Ella se ha mantenido bien de condición, la han visto comiendo bien. Sí, ella come bien, ella súper bien, el grum la tiene como si fuera su hija, ¿entiendes? Ella siempre se ha tratado bien y se ha cuidado bien, ella es la nena de aquí a la cuadra. La monta de Javier Santiago, como estabas indicando, de cierta manera es muy buena porque creo que se va a acoplar al estilo de esta Lady Ruma. Sí, es buena, no es que no extrañemos a Eri porque Eri ha hecho tremendo trabajo con ella, pero entiendo que Javier es un tremendo jinete y yo sé que en las distancias Javier sabrá lo que va a hacer. Ese es el jockey del dueño, de Charlie, pues vamos a ver, un poquito de suerte y vamos para... Yo entiendo que estamos ahí, la yegua sigue al 100, en verdad, lo único factor fue en aquella carrera que se cansó y entiendo que fue el tiempo, pero ella está al 100, ella está al 100, para esta yo entiendo que no va a haber la excusa. Gracias, Eri, por tu tiempo, le deseo éxito a ti, a todos los muchachos de la cuadra y lo más importante es que salga en salud Lady Ruma. Así mismo, amén y gracias a todos los que nos apoyan y aquí vamos a seguir, ¡palante!